Continuamos ya con el signo regido por el sol, atención para Leo, Leo mucha disciplina con respecto a tu labor vas a tener asesorías, de repente documentarias, cosas que tengas que avanzar en este terreno y gracias a la influencia divina y a la protección de repente de Júpiter vas a tener la posibilidad de consumar las cosas que vienes gestionando, no permitas que tus emociones te traicionen, no te dejes llevar por ellas, número de suerte es el número 15 y antes de ello a nivel sentimental habrá una tentación, alguien se acerca pero de repente alguien que no conviene, continuamos con el signo de Virgo, Virgo este va a ser un día donde vas a estar de repente bastante sensible por alguna frustración, por alguna meta que se haya caído y hoy tienes que tratar de trabajar fuertemente en un nuevo proyecto, habrá una persona que te va a vitalizar, habrá alguien que te va a decir que tú puedes y que puedes lograr muchas cosas y eso va a cambiar totalmente tu energía, con respecto a la parte sentimental esa persona no se va a mover de tu vida, se va a intercar y va a mantener una posición, si de repente un tanto inflexible que no lo tienes que permitir, número de suerte es el número 4, seguimos con el signo de Libra, Libra un poco de angustia con respecto a un proyecto profesional que queda de repente un poco paralizado, tienes que tratar de cambiar un poco tu visión a nivel profesional, no te cierres en tus ideas, con respecto a la parte sentimental no le hagas caso a nadie, recibes un consejo que no es positivo, número de suerte es el número 5, seguimos con el signo de Scorpio, Scorpio este va a ser un día muy positivo para nuevos inicios en cuestión a la parte profesional pero lento con respecto a un tema de dinero y en lo referente a la parte afectiva hoy tienes una gran madurez y esa madurez te va a permitir resolver cualquier problema de pareja, hoy tienes que utilizar la madurez y la experiencia pasada para solucionar los conflictos, número de suerte es el número 7, hemos finalizado con estos signos, tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 4728244, el 445-0340 si quieres una consulta personal y también puedes agregarme al facebook como Yantarot, regresamos con los siguientes signos del zodíaco